Yepa chavales, bueno, 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 menudo vídeo tenéis por delante. Acabo de entrevistar a Ruggi Adrià, uno de los mejores ciclistas jóvenes del pelotón español, 22 años, un súper talento en la escalada, un futuro increíble por delante, y ha salido una entrevista tremenda. Nos cuenta cosas sobre sus objetivos, su futuro incluso nos revela algo de sus vatios y por supuesto le he trasladado alguna de las preguntas que me dejasteis en Instagram. Así que antes de comenzar la entrevista, reventad el botón de me gusta para más entrevistas como las de hoy. Y vamos allá, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Pues bueno, Ruggi, bienvenido al canal y primero de todo preguntarte un poco cómo estás de la caída, porque el otro día estaba viendo la carrera del Tour de los Alpes Marítimos, estabas muy bien colocado en la general, creo que eras el primer español, conecto la tercera etapa, la etapa reina que ganó Brambila, y digo, a ver dónde está Ruggi, y no estabas, te debes haber petado alguna pájara o algo, y después vi que te he sofrido una caída bajando a un puerto, ¿cómo me pasó? ¿Cómo estás de todo, tío? Bueno, primero de todo, muy buenas y encantado de estar en tu canal. Y bueno, en el Tour de los Alpes Marítimos pues teníamos unas buenas sensaciones durante todas las etapas y bueno, llegó la tercera, la última, que era la más dura, y a principio de etapa sufrí una caída que me eliminó de la carrera, pero bueno, sin mayores consecuencias, una caída típica del pelotón, un afilador, y nada, para casa ya pensando en las siguientes. Es que la cosa es que yo tenía muchas ganas de verte porque llevas tu segundo año como profesional, ¿verdad? Sí. Y ya te digo, lo que estábamos comentando antes de comenzar la entrevista, que tú has pasado en nada, en tres, cuatro años, de estar compitiendo contra gente como yo, a pasar a competir con gente como Nairo, Fulsan, Los Bernal y todos estos. ¿Cómo es, cuando tan solo llevas dos años, estar no solo compitiendo contra esta gente, sino que aguantándoles el ritmo en muchas etapas y estar peleando en general contra gente, ya te digo, del calibre de Quintana, de Fulsan? ¿Cómo es la sensación cuando irrumpes en el pelotón y estás con todos estos ídolos a tu alrededor? Bien, sí, pues al principio, bueno, las primeras carreras, sobre todo cuando pasas a profesionales, pues uno impacta un poco al principio, pero bueno, es algo muy normal porque al final tú también entrenas para lo mismo, que es para disputar carreras, para estar lo más adelante posible. Y al final es algo que uno se acaba acostumbrando, aunque tenga para todo el respeto del mundo y la admiración hacia ellos, pero llega un momento que tienes que también competir. Pero hubo un día que tú te acuerdas así en concreto de, hiciste como un cambio de chip de pasar de competir contra gente que admirabas mucho, a decir, vale, los admiro mucho, los respeto mucho, pero son mis rivales. Es decir, cuando tú ves una general y ves la posición 5, Ruge Dría, la posición 6, Nairo Quintana, ¿qué día dejó esto ya de sorprendente decir, no, no, es Nairo Quintana, es muy bueno, pero es mi rival al fin y al cabo? Sí, sí, eso es. Al final, bueno, yo creo que ese cambio de chip lo tuve en la Vuelta a Burgos del año pasado, después del confinamiento. Era mi primera temporada en pros y, bueno, antes del confinamiento no había ido del todo lo mejor posible, pero sí que di un cambio de chip luego de ese confinamiento y yo creo que a partir de Vuelta a Burgos fue cuando ya me vi más competitivo, que podía estar más adelante, no de tú a tú en ese momento aún con los mejores de la general, pero sí que podía intentar ganar desde una fuga, por ejemplo, y desde ese año ya me he visto mejor, que puedo estar adelante desde el pelotón. Vamos a hablar de esta etapa en concreto, porque es la que un poco irrumpiste en el mapa mental de muchos argentinos del ciclismo. Y con Blanco, etapa reina de la pasada edición de la Vuelta a Burgos, además con una participación increíble, porque era la primera carrera después del confinamiento, estaban los Remcos, los George Bennett, los Esteban Chávez, los Valver, estaban todos ahí. Llega la etapa reina, te metes en la fuga y llega el último puerto, te escapas de la escapada y empiezas con unos tres minutos respecto a los grandes favoritos, a los Evenepul, que acabó ganando, a los Chávez, a todos estos. Y a falta de nada de dos kilómetros, te caza un Remco Evenepul desencadenado, desatado, que finalmente gana la etapa con el típico gesto aquel de Boy Sobrado. Claro, ¿cómo fue el momento de gestionar la subida final? Tú te vías campeón, ¿cómo gestionaste la subida en general? Salimos, realmente la etapa salimos a buscar la victoria de etapa, el planteamiento del equipo era ese. Metimos a parte de a mí a otro corredor, a Kiko Alvaro en la fuga, para intentar llevarla lo más lejos posible. O sea, el objetivo era llegar a pie de pico en blanco con la mayor diferencia posible, pensando en la victoria de etapa. Y bueno, hubo un momento antes de la subida final, a 25-30 de meta, que ya vi que igual el grupo no se entendía del todo, empezaron así a ataques y tal, igual no pasan todos al relevo, y ahí vi claro que tenía que marcharme en solitario para que no bajara la diferencia con el pelotón, y pues ahí en marcha en solitario. Y fui gestionando el tramo llano antes del pico en blanco para mantener fuerzas para la subida final, que es bastante dura. Y bueno, la subida final, al final nos conocemos mucho hoy en día, en vatios, entrenando y todo, y bueno, sabía más o menos a qué ritmo podía mantenerme para llegar arriba. La idea era, no me acuerdo cuánto era la subida exactamente, de distancia, no sé si 25-30 minutos, y bueno, la idea un poco, viniendo ya de los últimos 30 kilómetros en solitario, en llano, que también ya iba dándole, la idea era subir igual pico en blanco a 3.40, hubiese sido la ideal, más o menos, a 3.40 vatios. Y bueno, eso hubiera sido lo ideal. Al final lo estuve manteniendo bastante, ya hacia los últimos 3 kilómetros, un kilómetro un poco antes de que me pillara Remco, ahí me decayeron ya un poco. Entonces, ese es el aprendizaje que te digo que me lleve, ¿no? Al final, bueno, estás bien, te ves delante, pero soy consciente de que puedo mejorar mucho y que en otra vez que me ocurra eso, que no quiero que me cojan, ¿sabes? Porque el Rugedria de ahora mismo, un año más maduro ya, hubiese afrontado diferente la subida al pico en blanco, hubieses gestionado, con las mismas fuerzas, me refiero, ¿hubieses gestionado diferente algo? Bueno, el Rugedria de hoy en día hubiera subido más rápido, seguro. Porque está mejor. Porque eso es, porque es mejor. Así que, bueno, no sé si me hubiesen cogido o no, pero que yo hubiese, por mi parte, que hubiese subido mejor, estoy seguro de eso. ¿Y terminaste cabreado o contento con la actuación? No, al principio estaba un poco cabreado, decepcionado, porque, hostia, era una diferencia bastante grande y me veía ganador de etapa, pero, bueno, es lo que te decía antes con la caída del otro día, pues al final tienes que darle la vuelta rápido y afrontar la siguiente y ya pensando en disputar las siguientes que venían. Aquel día yo creo que marca un poco un antes y un después en tu carrera de momento de ciclista profesional, que todavía tienes muchos más años, pero en tu corta carrera de momento como ciclista profesional yo creo que marca un antes y un después y apareciste, ya te digo, en el horizonte ciclista de mucha gente justo aquel día en el Picón Blanco. Un puerto que, por cierto, se va a subir en la próxima Vuelta a España. Lo comentamos aquí en el canal, es un puerto realmente duro que si queréis recuperar la subida, estáis viendo aquí imágenes ahora mismo de cómo sube Ruiz y Adrià, pero es un puerto realmente exigente. Lo que te voy a comentar es que mucha gente te conoció aquel día y vio a un chaval de 22 años, jovencito, que corre en el Kern Pharma, que tiene mucho talento en la escalada, que tienes detalles de mucha calidad y pensaron, ostras, puede ser que Ruiz y Adrià en unos años pueda estar disputando grandes vueltas, sea uno de los ciclistas que abandere España y pueda hacer, ya te digo, generales en el Giro, en la Vuelta. Es uno de tus objetivos. Te lo marcas como ambición en unos años a intentar hacerlo. Yo sé que es muy temprano todavía, pero lo tienes en la cabeza. ¿Es algo que realmente te pica la curiosidad? Sí, 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 claro que sí. Es algo que me encantaría. Al final, las grandes vueltas, al igual que las clásicas, pues son lo más grande del ciclismo y evidentemente que me encantaría. es algo por lo que tengo que trabajar muchísimo y soy consciente de eso y tengo que mejorar infinito, pero estoy dispuesto a hacerlo. Pero tú crees, tú debes con ya valores para poder hacer esto en un futuro. Digo, cuando eres un corredor que en las vueltas de una semana de momento que has hecho, recuperas bien. Sabemos que andas bien en montaña, pero el tema de recuperación ya ves que no es solo querer hacerlo bien, sino que tienes ya algo que todo pinta bien para un futuro. Sí, pues eso, en vueltas de una semana sí que me siento bien, acabo las vueltas bien normalmente, acabo, llego a las etapas finales fresco, pero claro, trabajo esa, son 21 días y eso primero lo tendría que ver y correrlo, pero sí, pero me gustaría, me gustaría la verdad. Hablando de carreras de tres semanas, hace poco saltó la noticia que al final tu equipo, el Querfarma, no va a participar en la Vuelta a España de 2021 y un poco te quería preguntar un poco por la reacción del equipo y específicamente cómo has encajado esta noticia que me imagino que, hombre, duele. Sí, a mí particularmente me hacía mucha ilusión poder correr la Vuelta, igual que a todos los del equipo. Para el equipo hubiese sido hubiese sido algo importante y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está decidido, así que ya mirando a la de 2022 y trabajando y que el equipo crezca y que para 2022 sea algo que tengamos que ir, sí o sí, vamos. Si finalmente no ves a la Vuelta a España, ¿cuál va a ser tu objetivo en 2021? El objetivo ahora mismo es la Vuelta a Cataluña, que es a finales de marzo, ahora mismo estamos concentrados en Sierra Nevada, varios corredores del Ken Pharma preparando la Vuelta a Cataluña y la Vuelta al País Vasco, la Itzulia, y esos de momento son los objetivos principales, van a ser las primeras carreras World Tour del equipo y son carreras muy bonitas que esperamos hacerlo muy bien. Vamos a poner nombres y apellidos a los objetivos porque me has dicho Vuelta a Cataluña y Itzulia, personalmente, tu objetivo o tu, sí, tu meta en estas dos carreras, ¿cuál va a ser? Es decir, si tú logras, ¿qué tienes que lograr ahí para acabar satisfecho después del trabajo que estás haciendo ahora mismo concentrado en altura? Para acabar satisfecho tendría que ganar alguna etapa, pero bueno, para eso estamos aquí en Sierra Nevada también entrenando para eso, así que el objetivo del equipo es siempre ganar, así que vamos a por ello, a por una victoria de etapa y a eso vamos a salir a correr tanto la Vuelta a Cataluña como la Itzulia. Pero me refería a, no, no, ahora me está quedando claro, pero más concretamente si intentas además hacer una general o ir a por etapas, por etapas, por lo que has dicho. Sí, yo creo, no lo sé, pero por etapas igual y luego la carrera, evidentemente la carretera te pone en tu sitio y si pues la Vuelta a Cataluña por ejemplo si haces una buena crono individual y pues estás adelante pues evidentemente que iremos a por una buena general pero ya te digo lo más importante yo creo que para nosotros sería ser una buena victoria de etapa. Conocemos que andas bien en montaña porque estas carreras que estás contando para lograr etapas me imagino que las etapas que tienes tachadas en rojo son las etapas de montaña pero un poquito para conocerte más tú eres un ciclista que andas bien en la montaña pero ¿cómo te definirías? En crono, por ejemplo, ¿cómo vas? Un poquito ¿cómo te defines como corredor? Sí, bueno, soy un corredor bastante completo diría porque en crono las cronos me gustan mucho es quizá la especialidad que más disfruto es bastante una especialidad bastante bonita al final luchas contra ti mismo y me defiendo bastante bien. Lo que me gustaría destacar sobre tú como corredor que ya tenía esta visión cuando eras juvenil y corríamos juntos es que año tras año progresas mucho es decir tú empezaste muy tarde vienes del fútbol ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo fue esto? Porque yo me acuerdo que empezaste a correr cuando eres cadete de segundo año o juvenil de primer año que yo no te conocía y te vi en una carrera digo este chico no sé quién es y al cabo de muy poco ya te digo empezaste a mejorar mejorar, mejorar y lo que más me sorprendía ya desde juveniles es que temporada tras temporada saltabas mucho de nivel mejorabas mucho es decir quizás en juvenil de primero o juvenil de segundo habían corredores mejores que tú pero lo que yo veía es que evoluciona mucho y no para de mejorar y es lo que al final te está llevando a ser el corredor que eres pero explico un poquito esto de cómo empezaste porque yo tampoco lo tengo muy claro y dijeron que empezaste a jugar en el español de fútbol ¿cómo es exactamente? Sí, jugaba jugaba fútbol desde pequeño y llegué a jugar en el español y bueno llegó un momento que perdí un poco la ilusión por jugar al fútbol y entre lesiones y así ya no sé me dejó de apetecer y empecé a probar con la bici que bueno siempre iba en bici en bici de monte desde pequeño pero bueno eso me apunté a alguna carrera de mountain bike por Cataluña y me gustó me picó el gosanillo y luego ya luego ya lo que dices a finales de año de cadete de segundo me apunté a alguna carrera de alguna de carretera y ya a partir de ahí me gustó más la carretera me gustó me gustó mucho más esa sensación de ir en el pelotón de velocidad y ya para juveniles de primero empecé ya en un club más serio digamos y empecé a competir todo el calendario pues Roger vamos a la segunda parte de esta entrevista las preguntas de los suscriptores cuando les dije vamos a entrevistar a Roger Drillá ostras mucha gente me mandó preguntas se preguntan esto pregúntale lo otro he cogido al final 6 o 7 preguntas de la gente no las puedo coger todas lo siento pero preguntas que pueden ser interesantes mira me pregunta por ejemplo Disaster Matt pregunta dice dile a Roger Drillá a ver si puedes revelar esto o no si no puedes ningún problema ¿cuántos vatios kilo puedes mover cuando estás bien de forma? bueno no así pues el último test que he hecho es en diciembre de 2020 o sea en 2021 no he hecho ninguno es en diciembre de 2020 y son 6,2 vatios kilo ¿y esto que son 20 minutos el test? 20 minutos 20 minutos 6,2 vatios kilo ¿cuánto estás más o menos de peso? ahora estoy en 63,5 64 vale peso tour de Francia no sé si sabes bueno hay un mantra que dice hay una frase que dice para ganar el tour de Francia solo hace falta un requisito pesar menos de 70 kilos no hay ningún ganador de tour de Francia aparte de Indurain que ganase el tour con más de 70 kilos así que estás en peso ¿eh Roger? bueno ahí vamos bien ya es un paso ya es un paso ya después nos pregunta Vialeco10 dice dile a Roger si te ves ganando una gran vuelta en un futuro sí claro que sí ¿por qué no? ahí está es la actitud esta es la actitud sí después a Esteba Rius me pregunta dile a Roger si ha cambiado mucho su forma de cuidarse y entrenar desde que ha pasado profesional sí mucho 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 al final en sub-23 al menos en sub-23 en España digamos porque sí que el resto de Europa ya es muy diferente pero pero en España quieras o no hay una hay mucha diferencia entre unos cuadradores y otros dentro del pelotón y muchas veces te ves bien y te relajas bueno al menos en mi caso yo creo me relaja un poco en tema de alimentación y tal y peso y bueno no sé no me lo tomaba tan en serio como desde que he pasado profesionales tema peso y la nutrición pues el equipo ya cuando pasamos a cuando el Care Pharma fue continental ya contrató a una nutricionista ya fue como empezar a darle más sentido a los entrenamientos y se mejora mucho también me fijo mucho en el peso ahora y y al final pues quieras o no son cosas que te hacen mejorar después nos pregunta Rubén M98 que he mirado su perfil porque antes de de coger la pregunta digo a ver quién es esta persona y he visto que Rubén M98 es Rubén que corría en el Esteba cuando nosotros éramos juveniles estaban en el Esteba pues habíamos competido juntos los tres me pregunta mejor anécdota como ciclista amateur como conozco a Rubén me he cogido un poco la licencia de cambiar un poquito su pregunta y decir mejor anécdota como ciclista amateur o si hay una mejor como profesional cuéntala también es que hay tantas que no sabría cuál elegir gente diciendo si comparte equipo con Kiko Galván alguna anécdota tiene que poder contar a Rubén se nos aburre igual ni se pueden contar si son con Kiko Galván pero no pues por ejemplo en un giro de Italia sub 23 en 2018 íbamos para para la etapa ya pues no sé hora y media antes de la etapa o así y al al bajar el ascensor nos quedamos atrapados dentro del ascensor en el hotel y igual estuvimos 45 minutos ahí encerrados antes de la carrera y ya en plan casi llorando y todo porque porque pensaba que ya no llegamos a la salida o sea que ya nos llevamos para casa y al final nos sacaron como pudieron y llegamos ya los justitos a la etapa vale y la última para terminar estelarmente palabra para definir a tu equipo el Kern Pharma una palabra ambición ese pues Ruizé muchas gracias por pasarte por el canal gracias a ti espero que vaya muy bien la vuelta a Cataluña la vuelta de casa estaré en las carreteras animándote y a ver si te veo ganar en alguna de estas etafas ojalá que sí principalmente la de Valter la de Valter te conoces en el puesto seguro y es dura y sería increíble eso es sería bonito ganar ahí que vaya muy bien los entrenos por Sierra Nevada muchas gracias un saludo hasta luego bueno chavales espero que hayáis disfrutado de la entrevista recordad que siempre las entrevistas las podéis escuchar completas en mi podcast aquí debajo tenéis el link de mi podcast que os llevará a Spotify o a Evox aquí en YouTube he cogido 20 minutos de la entrevista en total creo que tiene 30 y algo minutos 35 minutos más o menos y si la queréis escuchar completa sin ningún tipo de corte la podéis encontrar en mi podcast tanto de Spotify como de Evox que lo tenéis aquí debajo en la descripción muchísimas gracias a Ruggia Dría ha sido tu un plaé y nos vemos chavales en el próximo vídeo chao ragazzi chavales